Mío, ese hombre es mío, a mí yo espero mío, 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 para siempre mío, donde la jerga es mío, donde veo mío, 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 ese hombre es mío. ¡Here we go! Nada ni nadie me lo quitará, nada ni el gusto lo separará. ¿Quién es mío? ¡Manos arriba! ¡Ramica! Mío, ese hombre es mío, a mí yo espero mío. Siempre es mío No me la sabes, es mío